Hola a todos, bienvenidos a este tibiar de mayo, nada menos, a pesar de que todavía quedan pendientes libros de abril y todavía quedan pendientes libros de febrero, nada menos, pero bueno, ya sabéis, esto hay que ir dándole caña poco a poco y algunos de los libros creo que es muy interesante, sobre todo a nivel de edición, cosa que a mí me interesa mucho y por tanto pues le voy a dedicar un poquito más de tiempo que a los demás, sin embargo, bueno, pues por aquí sigo teniendo sin ningún tipo de problema los libros escogidos para estos meses y por supuesto preparado para realizar el de estos meses que yo creo que también es interesante para todos vosotros, en cualquier caso hoy toca tibiar y voy a empezar con, bueno, un libro que me han pedido bastante, ya que normalmente es un autor que a pesar de que sigo muchos de sus consejos no es un autor que tenga muy alta estima y ni siquiera lo pongo entre los top actuales, cosa que a algunos les hace cabrarse mucho, pero bueno, esto es así y es nada menos que el imperio final de Brandon Sanderson, el primero de los libros de Miss Bourne, de Sanderson leí la saga de Escuadrón, además de sus relatos sobre el mundo del universo de Escuadrón y la verdad es que el primer libro no me gustó mucho, pero el resto flojean bastante, tanto estelar como citónica y desafiante, creo que, bueno, flojean bastante, los libros de relatos están bien, pero creo que ahí se coló bastante, ¿no? con esta saga, en cualquier caso, bueno, pues vamos a ver Miss Bourne, ¿no? cuando alguien te dice que algo es bueno, me parece lógico leerte al menos el primero de los libros para poder criticarlo con conocimiento de caos, ¿vale? no se trata de lanzar hate ni nada por el estilo, sino simplemente pues de ver qué tal está el libro y ver si vale la pena o no vale la pena, ¿vale? por supuesto, entiendo que va a ser un libro entretenido y no descarto pues por supuesto ir cazando el resto de libros de la saga, que de hecho tengo varios en Kindle, precisamente pues para cuando empezar a leer Miss Bourne ir cogiendo carrerilla poco a poco, así que bueno, pues lo dicho, a ver qué tal los libros, yo espero que me gusten dentro de lo posible, aunque dudo mucho que lo considere un autor top, como digo, que a día de hoy no lo considero, así que dudo mucho que el cambio de opinión. El segundo de los libros, aunque va a ser físico, no lo voy a poner aquí a día de hoy, lo voy a poner sobre impresionado, porque básicamente es un libro que voy a coger de la biblioteca de Pontevedra, aunque bueno, la verdad es que lo tienen en un montón de bibliotecas por la zona, así que no habrá problema a la hora de conseguirlo, que es el de Emmanuel Carrer de Yo estoy muerto y vosotros, yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, que se refiere a una biografía de Philip Kindred Dick, creo que Philip K. Dick es un uno de estos autores que llama mucho la atención, uno de estos autores que valen la pena de echar un vistazo a sus diferentes libros y sobre todo creo que vale la pena conocer su vida, la verdad es que tiene partes un poco tristes y tiene partes bastante curiosas y creo que vale la pena echarle un vistazo, vale, entonces bueno, pues es una recomendación que creo que me va a venir muy bien, ya os digo que empecé a leer los primeros capítulos y me ha llamado mucho la atención, normalmente las biografías no me suelen convencer, pero en este caso creo que puedo decir que tiene una vida, es un autor que tiene una vida muy interesante y que se traslada las experiencias de su vida hacia lo que viene siendo pues sus novelas, bueno, creo que Ubik es una de las grandes novelas que tenemos de ciencia ficción, una de esas grandes representaciones de un mundo que no llegamos a entender del todo pero que parece muy curioso y desde luego creo que vale la pena echar un vistazo al libro. Ya digo, lo tengo sobreimpersonado, luego la reseña la grabaré obviamente en físico y bueno, pues a ver cuánto dura el libro porque la verdad es que ya os digo que empecé a leerme los primeros capítulos y en un día había avanzado bastantes páginas, así que espero acabarlo prontito y poder hacer la reseña para todos vosotros. Y vamos allá con uno de estos libros que encuentro por las tiendas de segunda mano y que creo que es uno de estos libros que encuentro con bastante suerte, pero que rebuscando rebuscando pues al final encuentras algo que vale la pena como viene siendo El pacto de los lobos de Pierre Pelot. Uno de estos libros curiosos porque creo que su adaptación a la televisión fue bastante interesante pero que el libro dista un poco de esa adaptación. Creo que la filosofía en sí mismo del libro cambia un poquito y eso es fundamental, podemos ver montones de libros que a la hora de pasarlos a televisión, a series o demás, a la hora de pasarlos a la pantalla, pues cambian un poquito en sus ideas, en sí mismo, ya que es muy difícil adaptar lo que viene siendo el pensamiento de los personajes, sus motivaciones, sus deseos, sus ideas en general, pues es muy difícil adaptar las novelas de Stephen King a películas, serie o lo que se quiera y en este caso pues El pacto de los lobos creo que puede ser muy interesante, ¿verdad? Es la típica historia o parece la típica historia, sí de inicio, tengo que decir parece porque luego nos vamos a llegar sorpresitas, de algún tipo de bestia que aparece asaltando en diferentes zonas y que básicamente pues tienen que ir a capturarla. Es decir, bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es este bicho? Parece un principio muy sencillo, la típica caza del monstruo, pero se va a compartir en algo mucho más interesante. Yo creo que para todos vosotros pues que va a ser curioso, si habéis visto la película pues ya tenéis algo avanzado, pero sabéis un poquito las sorpresitas que podéis encontrar, pero si no habéis visto la película os vais a llevar muchas, muchas sorpresas. Y no podía faltar, como no, al gran Julio Verne con El soberbio Orinoco. No es el único libro que tiene Julio Verne sobre ríos, la verdad es que parece un escenario interesante. Sabemos que Julio Verne busca siempre esos viajes extraordinarios y busca pues ideas que van un poquito más allá de donde todo el mundo había llegado hasta entonces, ¿no? Como los libros como De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, yo creo que buscaba siempre ese tipo de cosas o incluso Cinco Semanas en Globo, su primer éxito pues con ese recorrido sobre el África que entonces era desconocida. Está claro que según va avanzando en su bibliografía nos vamos a encontrar cómo lógicamente se va quedando sin sitios para explorar y como digo no es el único libro que tiene sobre ríos y yo creo que eso es bastante curioso. Como empieza a ser más importante lo que viene siendo el viaje en sí mismo, la motivación del viaje, por qué lo hacen los personajes, por qué los personajes intentan moverse, ¿no? El motivo por el que se mueven, cuáles son sus ideas, sus ilusiones. Yo creo que es muy interesante porque va cambiando un poquito de ese viaje sin más, ese viaje extraordinario, pero el viaje sin más a una idea de buscar dentro de los personajes las motivaciones, sus deseos, sus temores y tratar con ellos y hablarnos de ellos. Es un Julio Barne mucho más humano según va avanzando su vida y uno ya de sus últimos libros que afortunadamente pues ya he ido leyéndome todos poco a poco a lo largo de estos años y espero hablar largo y tendido no sólo de los libros de libro en sí mismo que también sino de la literatura de Julio Barne que creo que tiene una marca muy personal y que se espera muy poquito centrándose solo en los libros más conocidos. Y como ya sabéis, desde que descubrí a Miguel de Libes, estoy leyendo pues diferentes libros suyos, van cuadrando, tampoco me estoy esforzando demasiado, pero yo creo que sus libros van apareciendo por ahí a los pocos, ¿no? Queriendo ser leídos, ¿no? Vamos a decirlo así, que queda muy bonito. Y aquí está, cómo no, 5 horas con Mario. La verdad es que lo primero que hice, y tengo que confesarlo porque además soy así de travieso, fue mirar cuántas páginas tiene el libro y decir, uy, 255. Pues van a ir las 5 horas justitas, justitas, ¿eh? Pero bueno, más o menos espero que lleve este tiempo. Ya sabéis que Miguel de Libes a mí me gusta mucho porque la representación que hace de España es una representación de la España de los 80, con muchas cosas malas pero también muchas cosas buenas, ¿no? Una época que yo pues solo he vivido de pasada, o mejor dicho, he oído hablar de ella de pasada, ¿no? Yo ya he vivido sus últimos coletazos en los 90 y básicamente pues nos encontramos con una España muy diferente y quiero ver qué sale de aquí, ¿no? Recuerdo el libro de Señora de Rojo sobre Frondo Gris que suena así mucho a un cuadro y precisamente un cuadro tiene mucho que ver con la historia en la que nos habla de cómo un padre le cuenta a sus hijos después de que salieran de la cárcel por todo el tema del régimen y demás, le cuenta pues la historia de su madre, pues cómo murió de un cáncer y que la verdad es que es una obra muy emotiva y no sé muy bien qué va a salir de estas 5 horas con Mario pero creo que va a salir algo muy del estilo. Me parece muy curioso, pero creo que de Libes es capaz de llegar a ese corazoncito que todos tenemos y marcarnos pues en un encuadre que quizás nos pueda resultar un poco extraño ya digo que para mí he vivido y conocido sus últimos coletazos, pero que en ese encuadre un tanto extraño pues podemos ver la vida de personas increíbles y de, pues como digo, un mundo un poquito diferente que ha evolucionado y que a veces piensas que quizás de aquella se vivía un poquito mejor pero recordad que eso es un truco mental, siempre olvidamos lo malo y por eso cuando miramos hacia el pasado cuando intentamos recordar, recordamos cómo las cosas eran mejores de lo que realmente eran Y por último, no entraron en mis planes, pero al final después de leer Posesión de Stephen King y saber que este es su libro gemelo, pues no queda otra que leer Desesperación de Stephen King Como podéis ver, otro libro de segunda mano, ahora hago recopilación porque van unos cuantos entre libros de biblioteca y libros de segunda mano, lo cual no es bueno para los editoriales y es normal que los booktubers y instagramers que colaboran con editoriales, pues que digan ¡Uy, cuidado! Este pavo parece que se sale un poco de la norma, ¿verdad? Me encanta salirme de la norma Este libro de Desesperación de Stephen King, como podéis ver, ya sin tapas Creo que, no recuerdo si venía sin tapas ya o si estaban tan mal las tapas que al final las acabé tirando directamente La verdad es que es una pena, ¿no? Porque el libro es muy robusto y como podéis ver a pesar del amarillo de sus hojas, el libro en sí mismo, pues mantiene perfectamente el cordaje y queda genial, ¿no? Cuando le he hecho un vistazo, pues queda estupendo Siempre he hecho un vistazo porque a veces hay marca páginas o notas o demás cosas, ¿verdad? Es muy curioso cuando ves billetes de avión, por ejemplo, ¿no? De Iberia Ahora ya creo que desaparecida, ¿no? Iberia, cambió de nombre o algo así Y la verdad es que es bastante curioso Pero bueno, vamos a lo que vamos Posesión es un libro de Stephen King que he leído el mes pasado ¿Vale? Ya tenéis su reseña en el canal, podéis echarle un vistazo si queréis Y parece que este es el libro gemelo que transcurre contra la dimensión ¿Vale? Esto ya te queda así un poco pillado Y dices, bueno, la verdad es que este es un libro un poquito más gordo que Posesión Y parece curioso, ¿no? Pues vamos a echarle un vistazo, a ver Qué intrigado aquí Stephen King, la verdad es que me parece muy curioso Cómo es capaz de hacer combo entre los libros Y cómo es capaz, pues, de conseguir Escribir dos libros sobre el mismo tema O la misma situación, escribirlo en dos partes, ¿no? No tengo muy claro de qué va el libro en sí mismo Pero bueno, sí sé que hay un personaje malvado principal Si se llama Posesión el otro, pues uno se puede hacer una idea De qué clase de bicho es, ¿no? Y pues entiendo que algo de él aparecerá por aquí Bueno, no lo sé, vamos a verlo La verdad es que parece bastante curioso Y creo que vale la pena, ¿no? Echar un vistazo a Stephen King Un poquito de un libro al mes La verdad es que leyendo un libro al mes Prácticamente no vas a adelantar sobre los libros pendientes suyos Porque no escribe un libro al mes, pero le falta poco Y estoy seguro de que cuando muera Stephen King Probablemente aparezca un montón de pseudónimos suyos De libros que ha sacado por ahí De Strangis, como hizo con Richard Batchman Que creo que eso fue una idea Una intentona, entre comillas De publicar en anónimo Y casi seguro que tiene más alias Por ahí partidos por el mundo Ahora con la facilidad que hay Para, básicamente, pues seguir escribiendo Seguir publicando sin preocuparse de la fama Bueno, y vamos con una pequeña conclusión Básicamente, seis libros Menos de lo normal Normalmente suelen andar sobre siete, ocho libros Pero también tengo que escribir Y también voy a subir vídeos Que no son de reseñas Vídeos un poco más transversales Sobre la historia de la literatura en general Que creo que mola un montón Sobre todo Y además dan ideas de autores Porque cuando uno habla, por ejemplo Quedando pendiente de un vídeo Del siglo de oro De la ciencia ficción O la... perdón, el siglo de oro La era de oro de la ciencia ficción Pues lógicamente Uno se va a encontrar Diferentes autores Algunos los he leído más Otros los he leído menos Algunos son autores increíbles Que no son demasiado conocidos Como siempre digo Como Jack Banks Que me parece un autorazo increíble Y que no es más conocido Porque es muy complicado Adaptar sus novelas al cine O sus relatos al cine, vaya Pero que creo que igualmente Es un autor impresionante Y sin embargo Pues es bastante poco conocido En comparación con otros autores Aunque bueno Yo la verdad es que Algunos de sus novelas Me costaría mucho Si encuadrarla en ciencia ficción O en fantasía Vale Solo con eso Ya os digo todo Pero bueno Hay que echarle valor Y ponerla en la ciencia ficción Y como digo Pues bueno Intentaré subir otro tipo de vídeos Que también parece que gustan bastante Y pues también tengo que escribir O sea que bueno Entre una cosa y otra Pues voy a intentar Equilibrar un poquito el margen Y acabar con el libro pendiente De Gebrero Porque por mucho que le dé De que tiempo Creo que es hora De terminar con él ya Y mostrarlo a todos vosotros Que creo que os va a gustar Ese libro de Así se hace un libro De Enric Hardy Que me parece un libro Maravilloso Maravilloso Totalmente en desuso Porque ya no se utiliza A día de hoy Ya los editores no existen en sí mismos O no hacen el trabajo De editores en sí mismos Es un poco triste la verdad Alguno queda ¿Vale? Con todo el cariño del mundo Alguno queda haciendo Un trabajo impresionante O sea que la verdad En ese sentido estoy muy contento Pero la mayoría ya no quedan O sea que nosotros mismos Los propios autores Que queremos autopublicar Vamos a tener que hacer ese trabajo Y creo que también Puedo ayudar con ese trabajo a otros Así que mira Pues aprovecho Y mato dos pájaros de un tiro O tres o cuatro Bueno Suena un poquito fea la expresión Pero en cualquier caso Lo dicho Va a ser un mayo Un tanto relajado Entre comillas Y nada Pues espero que os haya gustado Los libros elegidos Esto Hay Uno de biblioteca Cuatro de segunda mano Y uno nuevo Que es el de Sanderson En sí mismo Ya sé que no es lo habitual En los canales Pero bueno Yo seguiré intentando Fomentar Pues la utilización De las bibliotecas La compra de libros De segunda mano Por aquí Por dos o tres euros Compras libros de segunda mano Sin ningún tipo de problema Libros clásicos Que son maravillas Como digo clásicos Pues a lo mejor de los 70 De ciencia ficción Que son una auténtica pasada Y que Creo que adelanta por la derecha Muchos libros actuales Que pretenden tener más fama Incluso series por ahí En diversos En diversos Diversas plataformas De televisión ¿Verdad? Bueno pues nada más Nada más Espero que os haya gustado el tibiar Si habéis aguantado hasta aquí Muchísimas gracias Por aguantar hasta aquí Y así va Básicamente voy a pegar los trozos Y subirlo Con todos los trabados y demás No vais muy editado Pero creo que eso es lo ideal Que uno parezca auténtico Con sus aciertos Y con sus errores Nada chicos Espero que os haya gustado Gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos Chao 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 chao